La primera tongada ha llegado el mes pasado, ahora la segunda tongada va a ser este mes. Son blindados de transporte de personal de 14 personas, son blindados, 14 personas van a ir y no van personas que están yendo a pasear. No, o sea, esto es para cuando haya la reelección, va a haber un grupo que se va a levantar tipo Venezuela, su puta pues a los que se levanten. Como es blindado, le van a disparar con cualquier calibre, no le hace nada, ni a las llantas, ni al blindado, ni a nada. ¿Pero por dónde van a disparar si está blindado? ¿Tiene albedrío? Tiene puesta para sus muras víctimas. Con que lleve 14 personas, comandos así, personas de asalto, los llevan, sacan la mierda, se escuelven a subir, se regresan, listo. Esa es la misión, no solamente que de ahí disparen, eso es solamente para llevar gente sin que nadie les ponga un dedo. Van a circular por las calles de Santayuno, se va a visitar un estado de sitio y hijo de puta que ande después de las 7, se mete bala. Pero los sistemas están, ¿qué? Para, sin que te hará agua, los municipios están, yo creo que van a abastecer para algún tipo de líquido, combustible, abastecer para los vehículos que estén en asalto. No, 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 ya está pensado. ¿Tú crees que ahorita van a manejar en Tachitiquito? Es bien, ese gasolín. Dios decía, para... Bueno, en Chile se ha visto, los municipios están, los chistes. Los Neptuno son los expertos. Claro, nosotros le hemos puesto un nombre Neptuno, pero es un vehículo que le da agua, una presión, lo hace volar a una persona. No, 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 no. ¿Tú crees que agua van a llevar? No. ¿Tan poquitito? Son chiquitos para... Sí. Pero más o menos que fecha. Ahorita los blindados no han salido, niña, solo han salido. Esos cuadrados, han pasado cuadrados y han pasado sistemas. Sí. Esos cuadrados son equipo para purificar agua. Y hay otros que han venido a la munición de gases. Claro. No, gracias. Un gasolín. O sea, todos los gases tienen su función. Ocho de la munición, los otros de acércitos, o sea, son de distinto. El Antunov va a venir. Ya ha venido. Ha venido ya. Ha venido ya el Antunov. ¿Qué cosas se habrá traído, sabés? El Antunov está trayendo 18 veces baterizadas. ¿18 veces? Sí. Pero el Antunov está trayendo... Para Elfeck. Para Elfeck, supuestamente. Por eso, Elfeck, pertenece a Elfeck, ¿no? También, el Antunov está trayendo... Para las ferromo eléctricas, tenía... Equipo militar, que camuflándolo con el gobierno. Porque Elfeck podría haber traído al puerto y del puerto se traen camiones. Y contrataron a veces, ¡caro, pues! Cargo sin avión, ¿no? La buena que le metan unos kilos y los pagan, se le traen todo. ¿Qué? Aquí, por debajo de las... ¿Y cuánto era el puerto de Elfeck? 2700. ¿2700? No, no se iba a Matarán. Ah, ya, claro. El puerto peruano, ¿no? Matarán. ¿De Iplect? Excelente. No, y el 4.000, el puerto original. No, por guarda no será. Claro. Ahora el puerto de Elfeck. Estamos brincando al puerto original, al Ministerio de Defensa Directo. Ya nos hemos inscrito, como contraídico, al gobierno, al Ministerio de Defensa. ¿Y lo cual le haces en amplas? Eh... La mitad y mitad será, pues, porque se va a poner un anuncio, por decir, dos semanas antes el que sea interesado consiga su sampla, y él va a pagar por decir un asunto. El que traiga en plataforma, menos va a hacer si ese dinero es distante, se hace para la cooperativa, porque le van a buscar la vuelta. Es un beneficio para la cooperativa, ¿no? Pese que es una cooperativa que no tiene fines de lucro, pero le buscan la vuelta que nosotros. ¿Para cuánto es el problema? Este, dos, tres. ¿De qué meses? Después de eso, ¿no? Pero nosotros los que no los días también pasamos en las comunidades, ¿no es una vez? ¿No es con el grupo de eso? Es... Pero se trae para decir que es apenas doce, catorce. Normal pasa todo. Normal. ¿Eso es cierto que no ha entrapado? ¿Eso es la instalación? Intenta. Puede pensar, pero es una instalación. No debería decir. Pero hay camiones de mineros, las orquestas, F2, FH. ¡Ya! ¡Paga! ¡Ya! No se hacen mierda. Pasan unas veinte, media hora, una hora. Algunos se la pasan bien. Algunos le entrará. Algunos saldrá derrotando. ¿Cómo de mierda? No depende de nada. La película ves disparar. ¡Pum! Devienta. Se muerca. ¡No mentiras! 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 depre este favor!! Ceta de litra... VIDEOS DE BOLITIA VIDEOS DE BOLITIA VIDEOS DE BOLITIA MISMAY ZETA DE LITIA NOTICIAS Y HECHOS CURIOSOS Suscríbete a nuestro canal de YouTube